El maravilloso mundo de Gumball No, no hay ninguna película de Gumball, no le creas nada a un tipo de internet Todos supimos que fue una de las series más exitosas de Cartoon Network y han visto varios rumores de que habrá una película de esta serie Por lo tanto, ha habido muchas especulaciones con el trailer publicado en un canal hace unos meses y el canal no tener nada de video de esta serie y no ser oficial ha llamado la atención y la duda del público ya que suena bastante parecido y bastante original con solo escuchar las voces no da una similitud a la serie original de Cartoon Network ¡Hey Darwin! ¿Uiste que nuestras películas estrenarán en Cartoon Network este invierno? ¡Wow! ¿La película de Gumball? ¡Nunca imaginé que continuarían con la historia otra vez! ¡No sé! ¿Verdad? ¡Es como... ¡Vamos a regresar! ¡No puedo creer! ¡Pero está sucediendo! ¿Cierto? ¡No puedo creer que tendremos una película, Gumball! ¡Estoy tan emocionado! ¡Oh, viejo! ¡Esto se siente como si no se hubieran cancelado y revivido de nuevo! ¡Esto se siente muy bien! ¡Wow! ¡Esto va a ser una locura! ¡No sé! ¡Esto será como Wobbly Wobbly, viejo! ¡Seremos popular! ¡Wow! ¡Ayúdame, Gumball! Ya que la serie de Gumball fue durante seis temporadas en Cartoon Network Entre 2011 y 2016 Es justo que despierta la atención del público en creer que este trailer es bastante oficial Ya que esta caricatura fue muy amada y finalizó hace cuatro años Muchos creen que es justo escuchar la voz y que no suenen tan parecida como lo era antes Porque, a ver, son cuatro años que ya no está disponible Pero no suenan nada mal Y se asemeja bastante a la voz original ¡No! ¿Qué demonios fue eso? ¡Te lo dije! Y eso ni siquiera es lo peor Todo este canal está lleno de videos como ese Mira Clip Gumball Película Trailer Gumball Gumball por siempre ¿Disney Plus? ¡Eso ni siquiera tiene sentido! Además, ¿quién podría creer eso? Quizás, eh... ¿Creen que es un troleo? Espera, creo que te faltó otro video por ver ¿Pero qué demonios? Viejo ¿Y si estamos en un video ahora mismo? ¿Eso significa...? ¿Eh? Espera No ¡No, no, 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 no El increíble mundo de Gumball La película Próximamente en Cartoon Network ¡No! No hay ninguna película de Gumball No le creas nada a un tipo de internet ¿Ah? ¡Aaaaaaah! El increíble mundo de Gumball La película Próximamente en Cartoon Network Y se ve que es realizada por profesionales y probablemente sean otros actores de voz Y no sean los anteriores que siempre escuchábamos Y procediendo al canal que tiene el nombre de CNN Latam Quien lo publicó en español latino con tener un solo video Y que la miniatura es un poco clivaitera Porque dice HBO Max Y todos sabemos que HBO Max ya no existe actualmente Y ahora solamente se llama Max Pero lo extraño es que poder ver es que este canal es creado en el año 2015 Y que ahora solamente haya publicado un video es un poco complicado de creer Es un poco complicado de creer Ya que Cartoon Network cuenta con un canal bastante grande en comparación con este canal Y probablemente no sea oficial Ya que no ha dado ninguna señal en sus redes sociales Como apariciones de esta posible película Por probablemente esto sea una parodia hecha por algún fan O pueda ser un fan Porque a ver no hay ningún contenido de esto en los canales oficiales Y se puede levantar puras sospechas a la comunidad Porque así no hacen creer que todo lo que ven por ahí No se lo crean Porque para todos los que aman esta serie Y me encanta este trailer Esperemos que sea un poco cierto Y que si Cartoon Network esté trabajando con una película Del maravilloso mundo de Goombard Ya que esta serie animada nos robó el corazón absolutamente a todos Pero creo que mi opinión es que no se crean todo lo que ven por ahí Porque si no lo ven en páginas oficiales Como lo es Cartoon Network No vayan a creer que este trailer sea oficial Y solamente sean gentes profesionales jugando con nuestros sentimientos Pues bueno Simplemente esa es la opinión que le quería dar Así que bueno Chao chao bambinis Y me despido Y próximamente otro próximo video de algunas películas animadas Así que bye bye